Bienvenidos al canal donde encontrarás todo tipo de música en letra. Aquí no hay género en especifico, sígueme en Instagram para hablar de nuevos proyectos, también me puedes comentar aquí abajo, que quieres que traiga al canal. Link directo, está en la mayoría de mis vídeos de Youtube y en la descripción de este vídeo. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cualquier vídeo que suba.